Tú tienes buena puntería, sabes por dónde vas, no es por qué querer de un día. La verdad que un tema duele, tú a mí no me contiene, pero en tu cama la mía, todos a mí se me olvida. Oh, 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 oh Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos.